¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Os traigo los favoritos de febrero. Sí, voy un poco tarde. Espero que me perdonéis. Y nada, si queréis saber cuáles son, pues quedaros que empezamos. Vamos a comenzar. Espero que me perdonéis esta semanita así, sin subir vídeos ni nada. Pero es que necesitaba una semana de relax para mí. Así que espero que me perdonéis. Y bueno, vamos a comenzar primero con rostro. Y lo que os saco es el Wonder Stick de NYX en el tono medium, ¿vale? No cogí el universal porque no había. Entonces, bueno, me cogí el tono medium y me gusta mucho. Pero es lo que escucha Pro Esquelicton. Es que lo que más me gusta es la parte oscura. ¿Por qué? Porque la parte clara es este tono de aquí. Yo soy bastante blanca. Me ilumina un poquito, tampoco mucho. Pero aparte es muy graso. Me sigue, me gusta y tal, pero es que lo noto mucho más graso. Entonces tú te lo aplicas y es que notas la textura mucho más grasa. Mucho. Mientras que la parte del contorno es un poquito más seca. Un poquito bastante más seca. El tono del contorno me gusta muchísimo y bueno, lo uso las dos cosas. Lo que pasa es que, por ejemplo, la parte de la iluminación la uso como rollo diario, rollo más light. Porque eso, no me ilumina tanto como debería. Pero bueno, me gusta mucho y sí que os lo recomiendo. Sobre todo si lo pilláis en maquillaje de oferta, como hice yo, que me salió por nueve con algo. Porque si no es un pelín carete. Pero la verdad es que me gusta mucho. Subí a redes sociales una foto haciéndome el contouring con esto. Está en Instagram y en Twitter, por si lo queréis ver. Aquí debajo os dejo mi Instagram y mi Twitter para que lo veáis. Y bueno, pues me gusta mucho, se difumino muy bien y en vídeos míos lo veis. Que lo difumino hasta con los dedos. Genial. Seguimos con rostro y también NYX. Sí, este mes saco tres cosas de NYX porque es que son cosas que llevo relativamente poco tiempo con ellas. Y pues les estoy dando mucha caña porque son cositas nuevas en mi tocador. Así que bueno, vamos allá. Tenía muchísimas ganas desde hace años de probar el tono taupe de NYX. Y bueno, yo tengo el packaging nuevo, que es el que hay ahora, que es cuadradito. Y lo uso muchísimo como contorno. Me gusta mucho, lo que pasa es que no se tiene que abusar. ¿Por qué? Porque yo estoy acostumbrada a... Venga, venga, pum, pum. Y es que marca, con muy poquito marca muchísimo el pómulo. La verdad, me estoy haciendo con él y me gusta muchísimo. La verdad. Y no es caro, vale, seis o siete euros. Vaya, no está nada mal. Y con muy poquito, ya os digo, tenéis para haceroslo. La verdad es que queda súper bonito. Me gusta mucho. Pasamos a cejas y de cejas os saco el Tame and Frame. Es el tinte brown pomade de NYX. Me gusta muchísimo. Yo tengo... Es waterproof. Y la verdad es que dura la tira. Es el tono brunette. Y bueno, me queda un pelín... Pero es que yo tengo mi pelo muy oscuro de las cejas. Es que mi pelo de las cejas es muy oscuro. Así que yo para mí, pues no lo veo mal. Lo veo bien. A lo mejor me cojo un tono más claro para hacer mezclita. O para probar a ver si me queda bien o no. Pero este me queda bien. Lo que pasa es que con mi tono de pelo ahora mismo choca un poco. Pero la verdad es que me queda muy bien. Y bueno, viene en un botecito así. Es una pomada rollo eyeliner. Pero mucho más seca. No es tan cremosa, digamos. El tono me gusta mucho porque tira un poquito como a grisáceo. Entonces me queda muy bien. Yo esto lo recomiendo para castañas claras. Rubias oscuras que le gusten... A las rubias que le gusten las cejas muy oscuritas. No sé, me gusta bastante y lo recomiendo mucho. Y bueno, pues ya veis que está bastante usado. Esto como sigue así... Y no estoy hasta cuando va a llegar. Y bueno, pues... También me costó 5 euros por ahí con la rebaja. Pero de norma vale 7 o 8. Y está muy bien. Y esto para gastarlo pues tela marinera. Queda muy natural porque yo normalmente la parte central... La parte principal de la ceja me la hago con sombra porque me veo muy extraña. Porque tengo ahí una calva bastante considerable. Yo tengo la parte más calva. La parte de aquí más calvita. Y con eso me lo hago entero y me lo veo natural. O sea, me flipa. Y os lo recomiendo también mucho. Otra cosa que os recomiendo desde hace mil años y que si no lo sabéis, muy poca vergüenza tenéis. Es la máscara Maxi Volumen de Deli Plum. La que lleváis siguiéndome desde hace muchísimo tiempo. Sabéis que he gastado 7 o 8 gotes o yo que sé ya cuánto llevo. Y sigo repitiendo porque me encanta. Es una máscara que para el precio que tiene es maravillosa. Vale 3,60 euros o 3,90 euros y está genial. Tiene el gupillón súper extraño pero la verdad es que yo las trabajo muy bien. Y me he dejado unas pestañas impactantes, la verdad. Me gusta muchísimo y hacía tiempo que no los sacaba en un vídeo de productos favoritos. Y tenía que hacerlo porque que sepáis que todavía sigue estando ahí. Y bueno, otra cosita que me gusta mucho para los labios TN. Esperad que los saquen, por favor. Porque lo he cogido todo menos esto porque soy especial. Es el labial Lolita. Me flipa. Me encanta. Me enamora. No puedo poner. Me gusta muchísimo. Queda genial. Es un tono que para lo llamativo que soy yo los labiales. Pues es bastante natural pero sigue siendo llamativo porque es un tono muy extraño. Tira gris. Es un marrón nude rosado grisáceo. Es muy extraño. Queda genial. Me encanta. Y bueno, pues ando buscando tonos parecidos a este últimamente. Así que si sabéis de alguno o de L.A. Splash. Que bueno, el que llevo ahora es uno de L.A. Splash. Si sabéis de alguno de L.A. Splash rollo Lolita. De ese estilo. Dejádmelo aquí abajo porque me lo pienso coger. Sí. Y bueno, pues es precioso. Me encanta. El packaging es amor del bueno. Porque Kat Von D es Kat Von D. Y me encanta. Y lo recomiendo muchísimo. La duración la verdad es que no está mal. Según lo que coma sí que se va. Pero no me deja los labios nada secos. Puedo estar 3.000 horas maquilladas que no me resecan los labios. Lo de L.A. Splash sí que a veces según ya cuántas horas lleve a gesticular mucho se me empieza a gretear. Y empieza a hacerme pelotillas chiquitillas. Que me gustan mucho pero tengo que tener cuidado. Ya os haré un vídeo de L.A. Splash explicando un poquito. Y enseñando los tonos que tengo y los swatches en la boca y tal. Que tengo pensado lo hacer o lo no se me va a dar vida. Pero bueno. Que me gusta mucho el labial de Kat Von D. Y que voy a seguir buscando labiales molongos de Kat Von D para comprármelos. Porque me gustan mucho. Y no me reseca nada. Pero nada, 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 nada. Y los amantes de Rollo Nuts tenéis que tenerlo. Me encanta. Y nada, chicas. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis dedito arriba. Que os suscribáis al canal si no estáis suscritas ya. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias.